¡Suscríbete! 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 Las visitas Un buen recibimiento Aquí viene esta Frida Chareta Y le da ese tremendo lazo Ahí al cuello Y viene nuevamente esta estrella Explosiva no se prepara porque Recuerda que viene en control Y están haciendo por momentos Una alianza Impresionante creo que lo estamos esperando Lanzar a la misma Frida Tremendo enganche que viene Y también ahora si la misma Jaira Creo que la retiene con esa tremenda plancha A la misma Estrella Explosiva Y ahora si apunta termina esta lucha Entre estas luchadoras Entre Mexical y Guadalajara Ayúdanos a comentar, a compartir, a reaccionar A este evento que estamos viendo a través de Lucha Libre CL11 y ayúdanos a comentar Usted desde que lugar nos esta viendo El que esta viendo esta transmision Creo que si ayudanos a compartir A dejar su reacción Nos ayudarían muchísimo Y pues ahora si que recuerden que aquí estamos trayendo Todo lo bueno, todo lo nuevo de Guadalajara A Jalisco y a sus alrededores Aquí en Lucha Libre CL11 Conéctate con lo nuevo Y vamos a continuar con esta lucha Así nada más y menos Estamos viendo como acaban de contraatacar Hace unos instantes Acabamos de ver Como también por parte de estas luchadoras de Mexicali Están sorprendiendo Aquí al talento tapatío A Estrella Explosiva A Frida Ahí estamos viendo como Frida se encuentra Acorralada y en el esquinero Por parte de estas dos luchadoras Y al parecer No va a ser nada bonito Nada más y menos Están utilizando a las cuerdas a su favor Para poder castigarla Y como tú lo comentas Que hay un rebala Los raquetazos que acaba de inyectar La misma Aira Princesa Hernández también Ahí la tienen amagada Creo que estamos viendo al público Muy dividido Tratando de llevarse Pues el cariño de estas luchadoras En esta arena Roberto Paz Black Max Lucha Libre Lo hace posible Este gran evento Y vamos a ver Como Estrella Explosiva Está tratando de ingresar Claro que si Muy bien Josdán Estamos viendo que Le está invitando Le está diciendo que ingrese Pero ve nomás Como tan solo Va rápidamente Hacia Aira Ve nomás Como La misma Princesa Hernández La acaba de detener Y la recibe con esa patada Fenomenal Lo que estamos viendo Ahora si Esto me recuerda A una lucha femenil Ya en Monterrey Pero vamos a ver Como la están tratando De estrangular A la misma estrella explosiva Castigando duramente Y recordar a los aficionados Que nos encontramos En el chat en vivo A través de Lucha Libre Celes 11 Ayúdanos a comentar Y a reaccionar Sobre este gran gran evento Que estamos viviendo Este gran evento Uno desde la arena Roberto Paz Cuidadito que aquí La trastribuyan Intenta esquivarla Pero la patada En reversa Doble patada Ahí en el rostro Sobre esta estrella explosiva Creo que ahora si Ya están sufriendo Desde acá Y no empezaron Así que Muy alzaditas Muy creciditas Y ya están sufriendo Ahora si que es un merecido Creo que si Inmediatamente Vemos ahora si Un saludo para Oscar Enrique Mendevil Que dice Saludos de Culiacán Sonora Sinaloa Un saludo Un fuerte abrazo Culiacán Sinaloa Muchísimas gracias Por estar aquí Y pues ahora si Que nada más y menos Me ven José Daniels Como tan solo Vamos a continuar Con esta lucha Las luchadoras de Mexicali La visita aquí A Guadalajara Están arrasando Con todo Ni siquiera le están dando Alguna oportunidad De que suban Las luchadoras De aquí de Guadalajara Frida Estrella explosiva Hoy por hoy Estamos viendo Como el público Se encuentra Bastante prendido Pero ven nada más Como estrella explosiva Rápidamente ingresa Pero la acaban de tener Con tremenda Filomena En todo el rostro Ahí estamos viendo Como la acaban de tener Para llevarla De costa a costa Pero al parecer Se libra de las manos De Aira Aira fue bastante astuta Llegando con esas patadas Al estilo de canguro Rápidamente Llega con ese lazo Tomando la altura Rápidamente Ahí estamos viendo Estrella explosiva Que las acaban de recibir Con tremendo gancho Ideatamente Tremenda J3 Que lo lleva Ahí Vamos a ver Como viene Con esas tremendas Patadas En cascada Alberto Enrique Saludos desde Ecuador Saludos desde Ecuador Hay toda la gente Que nos está siguiendo Desde Ecuador Un saludote ahí Para esta Entonces bonita afición Que sigue acá Lo que es lucha libre Sale con ese Claro que sí Un saludo Un fuerte abrazo Desde aquí México A Ecuador Y pues ve nomás Como tan solo Estamos viendo Que está ingresando Princesa Hernández Princesa Hernández Portando ese color Púrpura Llegando aquí A la arena Arena Roberto Paz Enfrentándose Hacia la misma La misma Frida Se están viendo Así es como tan solo Inician las acciones Ve nomás Como lo recibe Con ese codazo J4 Daniels Y así estamos viendo Como le está Está buscando levantarla Una vez más Para llevarla Otra vez Con ese juego de cuerdas Yo creo que sí La está levantando Vemos que se resiste Princesa Hernández La lleva ahora sí Al duelo raquetado Tremendo raquetazo Que le acaba de impactar A la misma Frida Amagándola Ahí en esa esquina Entre la misma Luchadora Frida Sintiéndose incómoda La lleva de esquina a esquina De costa a costa Viene Princesa Hernández Con ese tremendo lazo Y una vez Eso está a punto De culminar La lleva una vez Entre las mismas cuerdas Y la va a buscar Zancadilla Que le pone A la misma Frida Patadas en cascada Que le acaba De impactar A la misma Frida Claro que sí Claro que sí Ahora sí que estamos viendo Que la acaba de levantar Con ese estilo de bomberos La deposita ahí En el centro del cuadrilátero Inicia ese conteo Que dice Uno Dos Pero nada Porque tan solo Estrella Estrella explosiva Intentó ingresar El cuadrilátero No solo lo intentó Lo hizo Lo recibe con Ahora sí Segunda patada Juego de cuerdas Lo recibe con Tremendo derechazo En todo el rostro Inicia el conteo Uno Dos Pero Aira Llegó justo a tiempo Para interrumpir Ese conteo Si esta luchadora De Mexicali Que ha sido Ex campeón En su momento En Mexicali Vamos a ver Como la carga Ahora sí Rompecaras Desnucadora Que la ha llevado Con ese final Pablo Elías Gutiérrez Dice Saludos Tremenda patada Que le retiene La misma Frida A la misma Aira Y vamos a ver Que va a suceder Mientras tanto Frida está cazado Su oponente Esquiva el golpe Y ahí la lleva Ahora sí Con esa tremenda Espaldas planas Hacia la lona Inicia el conteo Uno Dos Y casi Número tres Porque Ahí estamos viendo Como Princesa Hernández Acaba de ingresar rápidamente Va directamente Hacia Frida Iniciando una vez más Con ese juego De cuerdas Ve nomás Como tan solo Esta lucha Está continuando Abajo del cuadrilátero Hasta la misma butaca Las mismas sillas Las mismas gradas Ahí vemos como Los siguen castigando Parece que se han puesto De acuerdo Para darles Una buena Una buena Tundanud Y lo que está Sufriendo las consecuencias Es Frida Shereta Frida Shereta Ahí la busca Con esa tremenda Patalada La patada larga Hacia la misma Estre explosiva Ahí estamos viendo Que la está posicionando José Daniels Ahí en el esquinero Está tomando la altura El camarógrafo Busca la mejor postura Tan solo Tan solo La sorprende Con esas tijeras Llevándola al centro Del cuadrilátero Uno Dos Y dice Número tres Ahí lo tienen Ahí lo están viendo Parece que esto se ha quedado Para las tapatillas Se llevan a esta estrella explosiva Al cuanteo de tres Y esto Esto ha terminado Después de ese Gran castigo De esas grandes tijeras Poderosas Ahora sí que en la lona Y el El triunfo Es para Las de afuera Claro que sí Aquí se llevan el triunfo Para luchadores de afuera Pero nada más y menos Vamos a escuchar algunas palabras Mi nombre Héctor Venimos Representando A la lucha cabrona De Tijuana Evolución Esta noche Compañeros No pudieron llegar Al encuentro Los 420 Brothers Y nosotros Como representantes De Tijuana De evolución Lucha libre Vamos A dar la cara En contra De Casey Keith Y Grille Y Bandera Jimmy No necesita presentación Y esta noche Va a estar En la esquina De la lucha cabrona Ven dad A ver a ver a ver Yo no entiendo Por qué no están aquí Los 420 De seguro Se quedaron fumando Mota Pero está bien He escuchado mucho de ti A ti ya te conozco y esta noche los genocidas vamos a demostrar y vamos a defender la casa de Guadalajara porque así es carnal, este es nuestro barrio y lo vamos a defender así que si no vinieron los 4.20 a ustedes les va a tocar la madriza que ganen mejor y que gane el público de la Roberto Paz grandes declaraciones acabamos de escuchar después de lo sucedido no se presentaron con el 4.20 pero vamos a ir inmediatamente después de esta lucha ya vemos a Tiago en contra de Power Boy excelente lucha que vamos a ver querido Alberto Enrique esta lucha es en frente de este Tiago sobre Power Boy y algo que recordar que en sus momentos trajo el personaje de este gran personaje de un sectario para que lo recuerdes creo que fue en su momento un gran luchador cuando estuvo ahí en la AAA si el mismo mini Charlie Manson pero vamos a ver como lo lleva con tremenda hot slit tratando de castigar al mismo Power Boy listo para volar lo lleva con esas pinzas al mismo Power Boy el mismo Tiago y ahora si se pone en condición de lucha vamos a ver que va a suceder en esta lucha Neptuno está a punto de enfrentar al mismo Tiago cara a cara frente a frente se están viendo estos hombres en Black Max lucha libre arena Roberto Paz y le dice permíteme le dice Tiago al mismo Neptuno creo que algo está tratando de impresionar a su oponente esquiva el golpe ahí lo lleva inmediatamente trata de llevar con ese candado presiona el candado en la misma cabeza del mismo Tiago y una vez más lo resortea entre las cuerdas se equivocó no lo encuentra Neptuno lo taclea lo taclea ahí duramente y demostrando el poder que trae va con patadita la esquiva este que es Tiago lo espera lo levanta va al juego de cuerdas que ahí lo recibe con esas tremendas patadas y parece que fueron dolorosas porque hace salir la rinaste que es Tiago y al mismo Tiago vemos como el mismo este luchador ha agarrado el mejor aire inmediatamente escalerita al cielo hacia Neptuno lo trata de impresionar con ese enganche vamos a ver como lo busca una vez más con esa tremenda tacleada wow lo acaba de sacar afuera el mismo Neptuno y va a volar va a volar y el mismo Sniper está llegando a este combate Sniper arena Jalisco el francotirador está aquí está con ustedes y ya está de frente mano a mano Genio del aire contra Sniper inmediatamente el mismo Sniper ese francotirador de la lucha libre enfrentando ahora sí tratando de derribar escalerita al cielo brinca por encima que tremendas pinzas acaba de impresionar con esa tremenda filomena lo conecta y va a volar hacia encima del genio del aire vuela por encima de él y aquí dice este Sniper vente aquí voy por ti lo trastevillea va por él con esa tremenda patadita de cabrito es aquí el que manda soy yo y aquí parece que se está metiendo con el público no sé qué está queriendo hacer porque lo agarra y lo lleva al juez de cuerdas se rehace este Sniper y lo sacan con tijeras el mínimo mira que está tratando de castigar esquiva el golpe Power Boy lo lleva con esas pinzas también Power Boy y enfrentando ahora sí al genio del aire o al mismo Thiago quién será el que va a enfrentar creo que Power Boy trae la mejora de energía y adrenalina y lo retiene con esa patada el mismo Thiago el ex mini Charlie Manson y el genio del aire creo que sí vamos hijos Daniels ahora sí que estamos viendo cómo esta lucha se está saliendo de control estamos viendo de diferentes ángulos cómo se está llevando esta lucha rápidamente abajo del cuadrilátero arriba del cuadrilátero es todo un descontrol creo que las acciones lo vemos por todos lados no hayas ni hacia dónde voltear porque ya varios están saliendo a tomar el mismo aire pero aquí este que es Thiago lo regresa y lo lleva ahí sobre sobre una de las mismas sillas oye esta persecución que estamos viendo cómo Thiago trata de golpearlo una vez más al mismo Neptuno vemos que el mismo Thiago ha renovado su personaje como tú lo comentabas en momentos anteriores pero vamos cómo la persecución persigue al mismo Neptuno ahí estamos viendo a Thiago cómo una vez más está dándole golpes le está dando con todo con raquetazos machetazos de todo estamos viendo ahí está la persecución del camarógrafo es el mismo Thiago Neptuno llevándolo una vez más arriba del cuadrilátero acabamos de ver hace unos instantes al mismo Sniper que está huyendo está huyendo con todo y el mismo Mirage lo lleva con ese raquetazo al Sniper Mirage directamente desde Tijuana tratando de presionar a los luchadores de Guajara así es aquí impresionando estos tijuanenses pero recordarte que el talento tapatío está con todo así es que este Thiago como ya se va a ir creo que al 2 o al 3 contra 1 contra estos tapatíos que no han hallado así que la suya cómo salirle a estos tijuanenses y estos luchadores tijuanenses que han llegado a palizas hasta con uno solo genio del aire genio del aire tratando de estrangular Mirage también y el mismo Thiago parece que son los rostros aquí en la Roberto Paz porque todos los aficionados le mientan la madre creo que sí muy bien José ahí estamos viendo cómo el talento de Tijuana está llegando aquí a la arena Roberto Paz aquí a Guadalajara ahora sí que estamos viendo que esta lucha está continuando claro que sí esto tiene que continuar y hoy aprovechando este pequeño espacio muchas gracias a todas las personas que nos están viendo cuando nos están acompañando vamos a pasar rápidamente hacia los comentarios ahí que nos está acompañando Ricardo Hernández también Hernández Cortés J. Sergio que nos está viendo un saludo para que todos se queden uno de ellos que nos ayúden ahí a compartir la página darle like y que nos dejan ahí su comentario qué les está pareciendo la lucha a quién le van porque el talento de partido está con todo este que es Power Boy este que es Sniper el francotirador quieren que responder y dejar el nombre de Jalisco muy en alto pero aquí vemos que ya parece que se está tranquilizando un poco todo no sé qué está pasando porque aquí vemos que esos muchachos ya se está quitando lo alzadito vemos en unas acciones como el Tiago lo tiene sobre el esquinero a los tapatillos fíjate que este evento de Black Max lucha libre creo que empezó muy bien empezó con la sangre hirviendo mucha agresión pero vamos a ver cómo el género del aire lo lleva con esas tenazas castigando al mismo Sniper y Tiago con ese codazo vamos a ver que lo han dejado totalmente sudando el sudor de gota muy cansado ha quedado el mismo Sniper estos luchadores han llegado para dominar se han quedado con el colilátero y Power Boy ha llegado para tratar de invadir tratar de golpear y terminar esta de luchadores de esta alianza que han formado para castigar a los luchadores y un saludo para Netsia que nos está acompañando un saludo un fuerte abrazo a las personas que nos están viendo pero ahora si que Power Boy está en una situación bastante complicada mi buen Joss Daniels aún tomando las cuerdas estamos viendo cómo los luchadores de Tijuana lo están llevando de costa a costa esquina a esquina también están recibiendo al mismo Sniper que lo pasan de un lado al otro saque de bandera ahí al fondo Neptuno también lo reciben con esa patada lo están pasando pero qué es lo que está sucediendo estamos viendo cómo se está dando esta combinación lo reciben con tremenda tu no sorprendes con esas tijeras Sniper con ese enganche pasándolo rápidamente estamos viendo tremendo contraataque que está dando el talento de Guadalajara ya hay respuesta y vemos aquí cómo lo levanta de la pierna y le da ahí en la pierna como que una dormilona pareciendo que fuera a fulearlo sí parece sí claro que sí la persecución que estamos viendo el mismo Power Boy de estrangulación hacia el mismo Tiago y lo va a llevar y en la misma patada en la misma rodilla acaba de castigar Power Boy este luchador tratando de llevar a su oponente dentro de Guadalajara mientras tanto acá Sniper el francotirador y hay que recordar que Neptuno y también el mismo Power Boy Sniper no han hecho equipo es por primera vez que hacen equipo estos luchadores y al parecer están uniendo excelente combinación en esta lucha presiona el candado al mismo Power Boy vemos cómo Sniper está adelantando a Tiago a uno de los más pequeños luchadores de este equipo y vamos a ver cómo lo va a reguetear duramente un saludo para Guisa Rodríguez que nos acompaña un saludo un fuerte abrazo Guisa Rodríguez que nos está viendo así es como estamos viendo cómo el talento de Guadalajara está sorprendiendo a Tiago Tiago pasándolo de un lado al otro recibiendo con esa patada patada de compadres ve nomás tremenda tremenda equivocación que acaba de realizar Mirage que está ingresando llevándolo con ese juego de cuerdas tres contra uno pasando arriba de él llevándolo y ve nomás cómo lo depositan en el centro del cuadrilátero y tremenda triple patada de compadres una triple patada poderosa lo que hicieron aquí acabar con este gladiador y ahora entra este otro grande luchador no sé no sé cómo cómo decirlo porque estos elementos vienen acá a querer imponer con los zapatillos no aquí estamos demostrando que el poder zapatillo está para dar de qué hablar y aquí vamos ya cómo van nuevamente al tres contra uno tengo que intervenir pero no lo dejan y aquí comenta Guisa Rodríguez una carita y con lentes de fuego un gran salud y abrazo también y vemos ahora así como Neptuno castiga al mismo género del aire también Powerpoint castigando ahí lo derriba Sniper ahora sí el francotirador lo lleva ahora sí qué castigo que lo acaba de codificar y ahora sí el conté tres uno dos y Tiago parece que hay presión en su misma cara creo que sí hijos Daniels ahí estamos viendo cómo tan solo se están llevando estas acciones al parecer estamos viendo cómo por parte de estos muchachos están respondiendo bastante bastante bien ahí estamos viendo cómo Tiago le están castigando con esas cuerdas con raquetazo directo en el pecho pasándolo una vez más con ese juego de cuerdas lo levanta lo deja caer eso fue foul o no entiendo o creo que no no ha sido foul fue simplemente una silla eléctrica y ahí vemos ahora sí que ahora sí llegan a la salvación mira y el mismo género del aire esto es duro hablando que ahora sí que le está poniendo bueno esto cuando piensas que el talento se va a llevar victoria entra el miraje entra género del aire y rompen el castigo este Tiago que creo que se está llevando la peor la peor parte de todos de los tres es el que están más castigando es el que están más agarrando así que de su conejillo de indias y vamos a ver ahora sí se ha complicado esa trifulca que estamos viendo tremenda patada de cabrito patadas en cascada filomenas que se ven y también pinzas que cabe llevar vamos a ver qué va a suceder listo para volar se avienta Tiago por encima tremendo mortal tremendo tope con hilo que han salenzado wow tremendos vuelos que acabamos de ver así es como tan solo el público se mueve se retira por completo no vaya a pasar algo malo así estamos viendo como Tiago ingresa al cuadrilátero una vez más con power boy ve nomás como lo están sorprendiendo con esas tijeras pero no no se deja lo acaba de llevar una vez más pues así eléctrica inicia el control que dice uno dos y solamente número dos al parecer por un por poquito se acababa todo esto parece que este muchacho tiene algo de resistencia no sé de qué está hecho lo han castigado mucho lo han guismado y no hay rendición pero aquí viene la respuesta va y lo saca del ring lo tiene en la ceja del ring le responde que en tremenda cachetada lo espera va al esquinero y va a volar señores vamos a ver que tremendas patadas ahí sobre este que es power boy lo castiga con las rodillas y se lo va a llevar al conteo de tres le acaba de encajar esas rodillas en el mismo cuerpo del power boy y ahora si Tiago parece que se va a enfrentar nada sin menos al mismo power boy que se ha quedado en la ring lo van a resortear en trascuerdas a este oponente ahí lo lleva lo retiene lo hace en brincar mismo power boy oye que está pasando en real bala que pasa que pasa así es como tan solo se acaba de descuidar uno dos dice tres así es como tan solo se está acabando esta lucha mi buen Josdanes y acabamos de ver un excelente cambio de cámara pero vamos a ver inmediatamente a ver como estos luchadores se acaban de llevar una victoria con trampa con estos ojos que se van a comer los gusanos yo lo vi yo lo vi que acaban de llevarse la victoria con trampa si 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 ahora si que no te equivocas mi buen Josdanes no te equivocas en lo absoluto estos luchadores que vienen desde Tijuana vienen desde tan lejos para hacer este tipo de barbaridades este tipo de barbaridades que estamos viendo como han dominado y castigado a los hombres de aquí de Guadalajara pero parece que alguien ha pedido el micrófono nos están informando que tiene el micrófono parece que han quedado desacuerdo después de lo sucedido y escucharemos las reacciones después del mismo fall que ha provocado Tiago creo que tienen más talento y más experiencia para ganarnos así mirad eso de ganarnos control no está bien yo exijo una rebanca sea aquí en Guadalajara o en Tijuana cabrón pensé 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 que los de Tijuana tenían talento y veo veo que no tienen argumentos para ganar bien cabrones a ver a ver a ver a ver una evolución y Tijuana no viene a ganar no le importa a ganar o a perder venimos a humillar a los cabrones a escupirlos y es lo que queremos hacer y lo que hicimos y cuando gusten no nos andamos con nomadas de que si eres bueno si eres bueno nos tratan venimos a ganar y les hemos demostrado de una otra forma la evolución que juega Mirage Ingenio del Aire somos mucho mejores y superiores a ustedes cabrón cuando lucen aquí estamos te hago te hago te hago te equivocas acuérdate que nosotros estamos acostumbrados a luchar con tres mil cuatro mil cinco mil personas les vamos a dar la revancha cuando tengan cuando tengan para pagar un boleto digno y ahora si iniciamos esta lucha inmediatamente como los el mismo Willy Banderas y Crazy King están listos para enfrentar a los luchadores de evolución lucha libre y aquí tenemos al mismo Jimmy y a su oponente también que viene con todo Crazy King inmediatamente lo lleva con tremenda tecleada dominando ahora si a la perfección así es el rey más loco aquí nuevamente en su arena en la arena Roberto Paz acompañado de Willy Banderas conformando estos genocidas para demostrarles porque están siendo los más locos de Jalisco así es así es me ven Alberto como tan solo los genocidas están llegando a diferentes arenas arena Roberto Paz arena tonaltecas arena GDL pero ve nomás como tan solo se está arrancando se está llevando esta primera primera caída y estamos viendo muchísima acción un saludo de Oscar Enrique Ozuna Mendemil dice mandar saludos a la familia Ozuna escaleras de Culiacán Sinaloa un saludo y un fuerte abrazo a la familia que nos está viendo así es como tan solo vamos a continuar con esta lucha hay que continuar porque aquí se lo lleva con ese lazo poderoso que hace salir del ring y queda trastrabillando este que es Crazy Kid y cuidadito que vuela esas patadas engascadas sobre el Crazy Kid que lo hace volar por todo el ring y amenaza con volar pero cuidadito que aquí llega Willy Banderas a hacer el desquite vamos a ver ese desquite ahora sí el mismo bandera Willy Banderas va a tratar de castigar a su rival tratando de cazarlo pero vamos a ver ahora sí está poniendo mala hazaña a su oponente y vamos a ver qué va a suceder porque mientras tanto Willy Banderas pone un poquito de palabra esquiva el golpe inmediatamente ahí lo lleva ahora sí estilo de bombero lo lleva hacia la lona Banderas va a llevarlo con ese mortal no hay nadie no se encontró esquiva el golpe una vez más Banderas brinca por encima de su oponente qué agilidad se cargó y va el bala así es como tan solo estamos viendo Willy Banderas se está sorprendiendo está llegando patada tras patada tremenda TET que lo acaba de conectar así es como tan solo inicia el conteo uno dos y nada tan solo número dos pero estamos viendo cómo está aplaudiendo invitando a la gente que dé esa orquesta de aplausos este coach de la arena tonaltecas está dándose a respetar aquí en la arena Roberto Paz dándose agilidad dándose a sencillez y esa efectividad así es de correr que es un gran luchador un gran talento ya con algo de experiencia que vemos cómo se enfrenta ante estos oponentes este Jimmy y compañía aquí parece que lo esquiva va y lo va y también es patada sobre la espalda este que es Willy Banderas está ahora sí que vino también por algo un poco un poco desquiciado porque le da patadas en el rostro si tratando de castigar duramente este mismo Crazy Kid al mismo Jimmy el luchador que lo vimos en DT1 en Tulancingo en Tulancingo pero vamos a ver cómo lo derriba el mismo loco el mismo Crazy Kid al mismo Jimmy brinca por encima de su oponente y ahora sí creo que el mismo Jimmy se ha topado con pared escalerita al cielo brinca y ahora sí con ese tremendo giro así es estamos viendo cómo Crazy Kid está resolviendo estas cosas ya con un juego de cuerdas lo conecta rápidamente Jimmy sacando al cuadrilátero y oye tengo una excelente idea qué tal si mejor en vez de leer los comentarios de Facebook pasamos a ver los de YouTube sí creo que sí aquí dicen un saludo para el nuevo luchador XTROM así es un saludo un fuerte abrazo ahora sí que se encuentra aquí en este evento especial de lucha libre de Black Max lucha libre llegando con todo así es XTROM demostrando el talento que traen y parece que aquí se van a ver el control de tres pero no solamente uno o dos segundos y ya se rompe el castigo no sé que tengan estos luchadores que tienen mucha resistencia no que decirse que aquí vemos las acciones cómo se van ahora al dos contra uno este Jimmy este XTROM van a agarrar a este que es Willy Banderas y Crazy Kid ahora sí que de sus clientes sí el mismo de XTROM ha castigado con ese tremendo lazo también Jimmy ahí lo tiene buena combinación a estos luchadores Crazy Kid también lo van a llevar ahí creo que Jimmy XTROM oh se cayó cuidado tuvo un pequeño descuido así es como tan solo lo acaban de sorprender con esa con ese suplex alemán inicia el control rápidamente uno dos y solamente el número dos es XTROM acaba de ingresar con esa con esa portales detrás uno dos pero Crazy Kid también acaba de interrumpir esto la verdad es un caos estamos viendo como en cada momento es uno dos uno dos interrumpen Crazy Kid pero rápidamente se mete Jimmy a quererlo sacar en el ring ahora van nuevamente al dos contra uno sobre este que es Willy Banderas cuidadito que va y le clava ahora sí que poderoso sobre la boca del estómago y viene nuevamente esa contralona lo está acomodando para que llegue Jimmy un tremendo mortal hacia el frente y ahora sí llevárselo al conteo de tres uno dos y solamente dos segundos oye vemos a un Crazy Kid tratando de poner las reglas en este ring es el hombre más loco y desquiciado tremenda patada de cabrito también el mismo Jimmy Extron llevando ahora sí a su ponente el mismo Crazy Kid y ahora sí se resiste Crazy Kid ahora lo van a cambiar de lado a lado y ahora sí lo llevan ahí y lo van a castigar Crazy Kid dice permíteme y creo que la mentó a la madre Willy Banderas lanza sus patadas voladoras así es como tan solo acabamos de ver como Jimmy acaba de ingresar al cuadrilato tremenda filomena que la acaban de conectar muy ojos Daniels Jimmy no se lo esperaba los genocidas están llegando con todos aquí a la reina Roberto Paz hacia este evento Black Max lucha libre y ve nomás como tan solo una vez más los genocidas están arriba al cuadrilátero dominando parece que agarran nuevamente al 2 contra 1 hasta que es Jimmy este pachuquense intentó ahora sí que distraerlos pero no apudo porque llega este que es Crazy Kid y le da el tremendo golpazo cuidadito que lo castigan sobre la ceja del ring y alguien va a volar y es Crazy Kid ha volado al mismo Crazy Kid ahí lo llevan ahora sí al mismo Jimmy así el bombero y ahora sí Willy Banderas cuidadito que lo que va a hacer tremendo mortal y parece que va a culminar huele a culminación y la fulminación de esta lucha ahí estamos viendo rápidamente mi ojos Daniels como lo están sorprendiendo con Filomena con Hot Sleep con todo el público se acaba de prender claro que sí está exigiando está pidiendo que se lleve a cabo lucha extrema lucha extrema lucha extrema vemos el alarido de la gente como grita como dice yo quiero lucha extrema y aquí va a haber lucha extrema señores ya cargó a los aficionados que estamos a través del chat en vivo vemos como Extron lo cargan Banderas una vez más lo lleva ahora sí y castigo hacia la lona vamos a ver cómo hace ahora sí ese medio cangrejo castigo tras castigo hacia el mismo Extron Jimmy ha quedado fuera de circulación se encuentra un poco lastimado cansado el mismo Crazy King lo está buscando Crazy King está buscando algo más y está provocando el escándalo en los pasillos de la arena con lucha extrema de calidad me recuerda a la DTU y aquí está ingresando Jimmy ahora sí después del tremendo golpazo que se aventaba y ahora sí el mismo Banderas lo va a llevar castigando ahí en el mismo Esquinero así es lo que se ve en el Esquinero duramente este güey Banderas no sé si le quiere arrancar el brazo le quiere arrancar la cabeza o qué quiere hacer pero ya lo va a castigar ahí con tremendo rodillazo en la pierna rodillazo en la pierna el mismo Banderas hacia el mismo Jimmy parece que está poniendo de acuerdo al sonido al sonido ahora sí al mismo Banderas y lo vuelve a castigar el mismo Jimmy este luchador tan joven que empezó en Tulancingo el mismo Jimmy y vamos a ver que ha conseguido un bat esto ha ingresado a la lucha extrema de calidad como tan solo estamos arrancando estamos iniciando con lucha extrema el público lo pidió ahí estamos viendo como los genocidas van a darle esa lucha extrema que tanto piden ahí estamos viendo a Crazy King tomando una de las sillas posicionándolas para llevar a cabo ese croncheo ahí estamos viendo como el mismo Willy Banderas le está torturando la muñeca del luchador oye esto oye mira nomás que está pasando Crazy King le está diciendo a la silla no te muevas y parece que la silla no se va a mover está obedeciendo a la silla no te muevas no te muevas recuerda que es el más loco puede hablar con cualquiera así es de que ahí a este Jimmy lo están siguiendo castigando vemos como lo torturaban las piernas y aquí cuidadito que lo esquiva aquí te espero tremenda pasada y se han equivocado estos genocidas y esto ya está vuelto más loco tremenda equivocación que acaban de llevar a cabo ahora si estamos viendo como Jimmy está posicionando a Willy Banderas al parecer lo va a condenar lo va a culminar está tomando altura llevándolo con ese movimiento así es como tan solo continuamos con las acciones llevando con ese mortal hacia adelante llevando con ese tope con hilo rápidamente estamos viendo como Strom está cargando con ese estilo de bomberos llevándolo una vez más a Willy Banderas a la luna oye el mismo Strom ha llegado con todo la lluvia de sillas está haciendo en esta lucha el mismo Strom no se deja creo que estamos viendo una tremenda lucha tan rápida y extrema creo que evolución lucha libre y Blackmag lucha libre están dando una excelente función de lucha libre y estén atentos porque Blackmag lucha libre va a ser regreso en Guadalajara Jalisco y con más funciones así excelentes de al 100% de calidad y Strom está a punto de llevar a su rival hacia las sillas el mismo Strom está perdiendo mucho tiempo se resiste Banderas no lo puede cargar Banderas está llevando ahora sí lo tiene con el centón ese centonazo que acaba de clavarlo cuidado cuidado si no me equivoco Alberto José Daniel estiramiento martinete que le acaba de dar así es como tan solo Jimmy ingresa rápidamente ingresó justo tiempo para interrumpir ese conteo así como muchachos ya suena el tiempo con esa variante de martinete cuidadito que aquí llega el más loco lo hace girar nada más este que es Jimmy y cuidadito que aquí lo trastivea y va a castigar con esa poderosa de Stoyer ahí vámonos al conteo de 3 esto es 1 2 y cuidadito aquí está pasando algo llega con el Bat este que es Willy Banderas uy tremendo dolor así es como tan solo Crazy King ingresa con el Bat dándole tremendo gol ahí estamos viendo como el público una vez más se acaba de prender claro que sí está poniendo ese pedazo de madera yo sé lo que quiere hacer quiere llevar a cabo ese cron show quiere partirla a la mitad una disculpa a todos los aficionados perdimos un poquito la señal pero ya nos estamos estableciendo a través de Facebook en Lucha Libre de CL11 y vamos a ver inmediatamente como Crazy King está tratando de castigarlo así es ahí estamos viendo que el camarógrafo no está grabando bastante bien pero así es como tan solo les vamos a platicar les vamos a narrar como Jimmy le está siendo levantado con ese con ese estilo de bomberos Crazy King está reaccionando claro que sí una vez más inicia el juego cuerdas lo está tomando como si fuera un costal de papas y ve como está pasando pasando de un lado al otro para sepultarlo en la de esas sillas oye a todos los aficionados que nos acompañan gracias por acompañarnos en la plataforma Súbete al Ring Conectados TV y a través de Lucha Libre CL11 también en la plataforma la lucha la hacemos todos y también tan importante como en YouTube que estamos en vivo también en Lucha Libre CL11 y en Conectados TV en esta nueva plataforma que acabamos de ingresar que nos pidieron permiso para estar en Conectados TV así es ahí vemos ese permiso concedido pero aquí vemos con las acciones como lo llevan en el aire y con el poderoso castigo sobre el rey más loco parece que esto está por terminar en 1-2 y esto solamente 2 segundos señores 2 segundos de esta lucha hay mucha desesperación por parte de estos luchadores el mismo Banderas Extron se están discutiendo esta lucha se equivoca el mismo Banderas el mismo Extron bola de cañón ahora sí ¡vuela! ¡con ese mortal! ¡cuidado! ¡cuidado! ¡me viejos Daniels! esto se está poniendo sumamente candente esto es en otro nivel el público se acaba de prender esto es totalmente brutal lo que estamos viendo en esta noche ahí estamos viendo como el referee rápidamente se acerca hacia Willy Banderas y se encuentra bien Storm acaba de levantarse se fue al primero y así es como tan solo quiere continuar con esta lucha pasamos de ángulo del costa costa esquina esquina lo sorprende con esas patadas llevando con esas rodillas en todo el pecho así ya ya lo prepara a poner esa silla sobre este que es Crazy Kid y cuidadito que va a ir el esquinero y esto esto que está cada vez más emocionante vemos vuelos vemos lances y esto ya está por terminar señores porque viene este que es Jimmy en el esquinero y vamos a ver que castigo intenta hacer ahora si el mismo Jimmy está tratando de llevar con ese castigo mortal se equivocó no lo encontró tremendo sillazo que le avienta el mismo Crazy Kid Crazy Kid con toda la adrenalina al 100% pero mira nomás que está pasando Hot Sleep acaba de retener al mismo Crazy Kid que no ingrese sillazo en la cabeza para Crazy Kid lo van a dejar tremendamente más loco estamos viendo a Crazy Kid que le está haciendo honor a su nombre el rey de los locos claro que si estamos viendo como Jimmy está tomando altura al parecer lo va a culminar esto es impresionante como acaba de hacer croncheo como acaba de remperse ese paso de madera al parecer no está bien que es lo que estaba sucediendo los camarógrafos solamente estaban de distancia el público se queda con los ojos cuadrados el público se acaba de poner muy muy pero muy prendido Willy Banderas es el único que queda a pie por parte de los genocidas lo está levantando con estilo de bomberos lo pasó y así es como tan solo lo está llevando de lado a lado cronchando uno dos dice tres ve nomás Jos Daniels damas y caballeros a todas las personas que nos están viendo a todas las personas que nos acompañaron estamos viendo como los genocidas están llevando la victoria de esta noche parece que sea la victoria para los genocidas la victoria para Guadalajara pero vemos que ambos luchadores tanto Jimmy como Crazy King quedaron muy lastimados muy diezmados que no se han levantado del mismo quedaron muy muy lastimados después de este gran castigo vemos como se van incorporando poco a poco pero la victoria es para Willy Banderas Crazy King los genocidas oye estos hombres totalmente cansados lastimados han recibido tanto castigo vamos a ver que va a suceder después lo ha sucedido en esta lucha y vamos a ver ahora si como Jimmy y el mismo Willy Banderas se están discutiendo en esta lucha Esparza Álvarez un gran saludo Sara Barragán también Jorge Galindo también Filberto Guevara también José Florindo también Iván Preciado que nos están viendo y ahora si también un saludo para Enrique Gutiérrez también que nos está viendo también varios saludos alrededor de la República Mexicana en varias plataformas que nos acompañan estamos en el chat en vivo ayúdanos a comentar que les pareció este gran evento de Black Black Lucha Libre Black Max Lucha Libre José Daniels no te preocupes ahora estamos viendo como Willy Banderas está reclamando al mismo Jimmy no tienen micrófono no alcanzamos no logramos perdón escuchar que es lo que están diciendo que es lo que están platicando el volumen de la música es bastante alto pero ahora sí que esto se está poniendo más personal Jimmy acaba de atacar a Willy Banderas Willy Banderas está reaccionando ahora sí que esto es imperdonable y vamos a escuchar unas palabras reconozco el honor y los nuevos de las generosías una cosa les voy a decir mis respetos cabrones y lo que sigue generosías ténganlo presente nos vemos próximamente en Tijuana en mi casa Guadalajara para mí es un gusto y un placer regresar aquí para todos ustedes pero mira Willy hablas mucho y dices con mano a mano pues de una vez luego mano a mano como ves tú y dos solos aquí o donde quieras en Tijuana donde quieras dale a tu madre Willy dale a tu madre en Inglaterra perro dale a tu madre como te mencionaba Jimmy no es la primera ocasión que estás pidiendo a gritos un mano a mano entonces si no es aquí en mi casa en Tijuana o donde tú quieras pero que se va a armar se va a armar y tus cachetadas te las voy a poner te las voy a poner ¡Dale! 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 Y hemos llegado a la lucha semifinal de esta noche Aquí estamos llegando a la lucha estilo 3D Donde tendremos llave contra llave, lucha aérea Y al final lucha extrema de calidad Y aquí va ingresando el mismo mago, este luchador que lo conocimos En su momento como Drastic Boy El mago a ver si me hace un poquito de magia ya bajando del ring Pero aquí vemos aquí a este que trae varios campeonatos señores Aquí lo está presumiéndolos y viene acercándose aquí al ring El mismo Aero Boy, este luchador que lo vimos al estilo de los compadres Junto con Violento Jack, luchador que hemos visto en el ámbito independiente de la lucha libre Y el ámbito independiente se ha expandido de la lucha libre Y nada más y menos, vamos a ver como van a posar estos campeonatos Esta noche es lucha de campeonatos señores Porque tendremos nada más y menos campeón contra campeón El ganador se llevará los dos campeonatos Como el de Black Man lucha libre Y el que está aportando nuestro luchador que viene directamente de la Ciudad de México Tulancingo, el mismo Aero Boy Y que más Aero Boy que viene también recientemente desde Japón Ahora sí que este muchacho, este joven Este luchador bastante joven que ya ha pisado muchas arenas Está llegando aquí a la arena Roberto Paz Está arribando con todo Vamos a iniciar esta lucha por campeonato Lucha en 3D Así que este luchador que no ha sido un gran al nivel nacional Sino al nivel internacional Había jugado al Capón, a Estados Unidos Ha sido varias veces campeón Así que vamos a ver aquí Qué es lo que pasa en las acciones El mago, el mago El luchador, el mago Este luchador El mago está tratando de cazar al mismo Aero Boy Sabemos que Aero Boy no es un rival muy Muy fácil, sabemos que no es muy fácil Se da la mano, el respeto ante todo en esta lucha Así es como el caballerismo entre estos dos hombres Se van a enfrentar en esta lucha El mago y el mismo Aero Boy Portando los colores morados No sabemos qué significado tenga en esta lucha Por qué portar el color morado Pero vamos a ver cómo Aero Boy y el mago Están tratando de estudiar a su oponente Lo estudia muy bien Y el primero que contraataca es el mismo mago Tratando ahora sí de rival, tremendo torniquete Aero Boy, ahí lo tiene Con vueltas al mismo mago Así es como tan solo rápidamente Estamos arrancando Con esta lucha de campeonato Estamos viendo cómo se está llevando Esta combinación, estas variantes Vean nomás cómo el mago Le acaba de aplicar ese truco Le acaba de llevar con ese estilo de torniquete Ahora sí está respondiendo a Aero Boy Aero Boy le acaba de aplicar la misma dosis No lo deja, no lo suelta Venomos, cómo se acaba de liberar Atacas en las mismas piernas Lo acaba de derribar Y así es como rápidamente busca ese castigo Haciendo presión, castigando la pierna Así es por eso que el siguiente de las piernas No sé, ese cuatro ahí Entre la pierna y la rodilla Duramente Recuerda que esta primera caída Es a ras de la una Así es que ya veo contra ya veo Aquí van a demostrarte lo que están hechos Y cuál es la escuela que tienen También recordarte que Aero Boy Estuvo en algún momento Grandes piques, grandes luchas Con un macabre Sí, creo que sí Con un macabre Muchas rivalidades que ha tenido El mismo Aero Boy Dentro y fuera de este país Enfrentando al mismo macabre Vamos ahora a hablar inmediatamente Y saber que también El mismo Drasty Boy Hoy conocido como el mismo mago Ha tenido muchos enfrentamientos Ha sido también parte de este evento Que se vivió en la Ciudad de México Durante la pandemia La situación que hemos vivido en nuestro país Donde se conoció el hombre invisible Contra uno de los rivales Que ustedes ya conocen En el evento de lucha libre Que se vivió Ahí en la Ciudad de México Así es este gran evento Aquí se lo lleva con ese puente olímpico Pero rápidamente rompe el castigo Aquí vemos esa doble palanca Hacia la espalda Como lo está castigando Logra zafarse Logra salirse Y lo va a llevar con esa palanca Al brazo Vámonos al control de tres Uno Dos Y solamente dos segundos ¿Se resiste el cocheo? Casi 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 hijos Daniel Solamente se resistió El público solamente aplaude Estamos viendo una buena lucha Lucha de calidad Nada más y menos Aquí es como tan solo cada uno Dejando de lado la agilidad La inteligencia Ahora sí que El ingenio de poder Liberarse De cada De cada castigo De cada candado Así es La inteligencia de Ir trabajando a tu enemigo Irlo haciendo que se confíe Irlo llevando A tu zona de confort Para llevarte Ahora sí que La caída y hasta la lucha Pero aquí vemos como Va al juego de cuerdas Lo resortea Y va una vez Una vez más Y lo va a llevar Con esa palanca Y esto Ya está más emocionante Se quedan viendo Mano a mano Y esto va a estar Ahora sí que Muy cardíaco Porque la primera caída Es a ras de la onda Tratado de mermarlo Cuidado 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 Así es como tan solo Se está rindiendo El mago En esta primera caída Pero voy a ser Que se lleva La victoria De esta primera caída Así es como tan solo Recuerden Lucha Lucha 3D Se acaba de finalizar Se lleva contra Y ahora es Una lucha aérea Si viene El aéreo Se se vuelve a quedar Entre segunda y tercera Viene caer Sobre toda la humanidad Contra toda la humanidad Ha caído El mismo mago Vamos a ver Excelentes luchas En esta noche Mientras tanto Aero Boy Está agorrando el vuelo Tratando de llevar a su rival Creo que da hilo tumbado Al mismo mago Pero que está pasando Derriba Con ese tope Tremendo tope Entre la segunda y tercera José Daniels El público Solamente se pone a aplaudir Estamos viendo Como rápidamente Se lo tomaron Muy pero muy en serio Lucha en 3D Primero Arras de lona Y después Pasados con los vuelos Con una lucha aérea Creo que esto está Cada vez Más emocionante Dos grandes luchadores Que saben lo que están haciendo Saben lo que están trabajando Por así que La balanza Está Muy pareja No sabes para dónde inclinarte Para hacia qué lado irte Porque ambos luchadores Están dando todo de sí Luchador El mismo Aero Boy Que ha pisado Todas las empresas De lucha libre Vamos a ver inmediatamente El raquetazo que le da El mismo Aero Boy Ahí lo tiene Ahora sí Jugándose las cuerdas Buen resorteo Creo que la escuela se ve El profesionalismo De Aero Boy Castigando al mismo mago Y va a volar ¡Vuela! Ahora sí En ese esquinero Tremendo vuelo Tremendo vuelo que acabamos De ver José Daniels Así es como una vez más El público aplaude Lo están llenando Con toda la actitud Se encuentran bastante felices Bastante contentos Esto es impresionante Lo que estamos viendo aquí En la arena Roberto Paz Tan solo el referee Baja del cuadrilátero Para pues ahora sí Que preocuparse Por los mismos luchadores Porque estamos viendo Tremendos vuelos Como dijeron Grande de la locución Me pongo de pie señores Gran vuelo que Se acaba de aventar Desde ahí Sobre el esquinero Pareciera que Se fue a estrellar En el esquinero Pero sale por un lado ¿No? Así es de que Esto continúa Apenas ser la segunda caída Y ya se lo quiere llevar El control de 3 1 2 Pero solamente 2 segundos Mi estimado Joss Daniel Solamente Black Max Lucha Libre Lo hace posible Y así también Evolución Lucha Libre Hace posible Estes eventos De lucha libre Ahora que han quedado Totalmente cansados Sudando al sudor de gota Lucha tan impresionante Que estamos viendo Los aficionados Gritando al 100% Lucha Libre Y estamos viendo Ahora si Lucha aérea Mientras tanto El mismo Aero Boy Lo lleva el pase De lado a lado Trata de esquivar el golpe Lo retiene ahora si ¡Oh! Bombazo Se equivocó Aero Boy El mismo mango Lo lleva resaltando Entre las cuerdas Y ahora si Lo tracrea Creo que se equivoca Lo vuelve a engañar Zancadilla Tremendas patadas En cascada Que lo lleva directamente En el mismo rostro Se ha salido Fuera del coelátero Y aquí viene el mago Y parece que va a volar Se nos va a volar ¡Vuela! Tremendo mortal Y cae en toda la humanidad Y casi casi que Sobre la misma Sobre la misma Afición La misma afición La pregunta ¿Estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Ya se acabó la lucha Vemos como El EFRE baja A auxiliarlos A apoyarlos Si están bien Si pueden continuar Pero cuidadito que Creo que el mago Se mete hasta con El mismo afición Y se ha metido Ahora si Con los mismos aficionados El mismo mago Pero vamos a ver Que va a suceder Un saludo para Reiko También para Alfredo Díaz Que nos acompaña en transmisión También Escaraño Rodríguez Y también un saludo Para Rodrigo Juárez Manuel Vega También un saludo Para Marchand Rodríguez Francisco Javier Vamos a ver Que va a suceder En esta lucha Tan agarrida El mismo Aero Boy Tremendo cachetadón Bofetón Y lo lleva Castigo hacia la lona Lo lleva desde el esquina 1, 2, 3 Y esto Se ha Se ha emparejado Este mago Aprovechó las acciones Y se lo lleva Al control de 3 Con esa poderosa Contralona Sobre Aero Boy Y esto ya está Más emocionante Más cardíaco Porque viene La caída Espera Esperada La caída Ahora si En extremo señores Si, si Ha llegado Ahora si La siguiente caída Y vamos a ver Como Aero Boy Se ha llevado La continuación De esta caída Esperaremos el momento Para continuar Pero vamos a ver Que va a suceder Mientras tanto En esta lucha Se ha agarrido Mientras tanto Aero Boy Brinca por encima De su oponente Tremendo Se topan Como que si fuera Una clomotora Se vuelven a topar Ambos Así es Choque de dos mundos Choque del pecho Contra el pecho Se podrá decir Y dice Yo soy más fuerte Que tú Así que vámonos Una vez más Y este mago Le está respondiendo Aero Boy Ahora si se van Como las damas A las cachetadas Se van a las cachetadas Creo que se ha prendido Se está calentando Se está calentando los motores En esta lucha Y creo que Aero Boy Le vuelve a golpear Directamente en la cara En esta lucha Vamos a ver Como el mismo mago Está tratando De llevar también El volumen De esta lucha Se calientan un poquito Los mismos ambientes Vuelve a golpearlo duramente El mismo Aero Boy Al mismo mago Y ahora si Que va a suceder Entre dos hombres Tratando de llevar La mejor lucha libre En Black Mass Lucha libre Y vamos a ver Como lo castiga Directamente en la cara Lo vuelve a conectar Una y otra vez Lo vuelve a llevar Lo derriba Ahora si Esquiva el golpe El mismo mago Y el mago Lo va a dar con Filomena Del mismo Aero Boy Aero Boy Ahora si Lo vuelve a llevar También lo impacta Con tremendo deshazo Y el mago Está llevando la mejor energía Lo lleva ahí De fuera el cuelátero Y el mago También no se deja El mismo Drastic Boy Giro con 3D Tremendo decodificadora Hacia el mismo mago Esto es impresionante Jos Daniels Como tan solo Cada uno de estos luchadores Están dando más del 100% Estamos viendo Como tan solo Esta lucha Se está poniendo Sumamente cardíaca Ahora si Que veremos Quien va a ganar Quien va a perder Esto es sumamente interesante Porque tan solo Estamos viendo Que llegan al número 2 Al número 2 Y de ahí No pasan De ahí no pasan Recuerden Que el que se vaya campeón De aquí Se va a ir Con dos campeonatos A casa señoras Desde que ninguno Ninguno Creo que quiera perder Esta gran lucha Cuidado que aquí Patada en el pecho Se duele mucho Este que es Un luchador Ahora si que Extrovertido No se que Como decirle Pero aquí Está dando Todo de si Por llevarse Esos dos campeonatos A casa Este que es Aeroboy El mismo El mismo Muy cansado Vamos a ver Como golpea duramente Toma y daca Toma y daca El mismo mago Una vez más Tratando ahora si De impresionar A su oponente Lo vuelve a castigar En la misma cabeza Al mismo Aeroboy Aeroboy no se deja Vamos a ver Quien va a aguantar más A los golpes Tras golpes Que se están dando Entre Aeroboy Y el mismo mago Ahora si Han llegado Al duelo De machetazos Lo vuelve a llevar Se van a topar Así Tremenda patada Ambos Se han castigado Con patada blanca Así es como tan solo Los dos acaban De conectar Al mismo tiempo El referee Se está preocupando Por ellos Los está viendo Si pueden continuar O no Ellos están dando Estas espaldas planas No inicia Con ese conteo Ahora si Que está preguntando Si pueden continuar Si o no Si pueden continuar Si o no Ahí estamos viendo Que esto es bastante complicado El público Gritando Apoyando Moralmente Haga su luchador Favorito Así está apoyando Así que Al favorito Creo que Para mí Para mí está muy dividido No creo que En la arena No sé si Algunos estén con Aeroboy Algunos otros Con el mago Pero yo Me iría con el mago Ahora si que Pues cada quien Tiene sus preferidos Pero yo a Aeroboy A Aeroboy No, no, no Creo que está muy equivocado Muy mal No sé Está afectando Lo que te estás comiendo No sé que esté pasando Pero que Como ese Aeroboy Castiga duramente A este que es el mago Uno, dos Pero solamente Dos segundos señores Y fracciones de milés Un segundo Para llevarse la victoria Casi, casi Esto se acababa Por unos instantes Esto es impresionante La resistencia A este muchacho Como tan solo Continúa Sigue con los suyos Le está demostrando Al mundo Que es lo que puede hacer Que es lo que puede Dar todo Adentro Del cuadrilátero Creo que Ese Aeroboy pide El apoyo de la afición El apoyo de la gente Y lo va a hacer Lo va a castigar ahí Ahí lo Duramente Lo está acumulando Pero cuidadito Se alcanza a safar el mago Y ahora Lo busca Lo encuentra Le está esquivando Con esos golpes Cuidadito Duramente Esas rodillas Clamadas sobre el pecho Uno Dos segundos Y esto Casi Casi se acababa Esto es impresionante Lo vuelvo a repetir Como cada uno De estos luchadores Están resistiendo Aeroboy Este muchacho Resiste Con todo Está Ahora si En toda la actitud Ve nomás Como acaba de responder Tremenda Filomena Así es como tan solo Está diciendo Que lo va a culminar Claro que si señores Pero tan solo el mago Lo acaba de sorprender Con ese truco Ahora estamos viendo Como Lo está aplicando Lo va a llevar Pero no No Casi Martinete Estilo de casita Uno Dos Nada Es impresionante Josanes Lo vuelvo a repetir Como este muchacho Está resistiendo todo Está resistiendo Golpe Tras golpe Patada Patada Tras patada El Tan solo Resiste Continúa No tiene piedad Aún así Va a continuar No hay piedad Ante todo Pero va Aero Boy Fíjate lo que está haciendo Creo que se ha continuado Y vamos a ver ahora si Que va a suceder En esta lucha Lo lleva con espaldas planas Y ahora si A punto de terminar Creo que hay mucha Desesperación Porque es lucha De campeonato Contra el campeonato El mismo mago Aero Boy Se pregunta Que tengo que hacer En posición de guerra Esquiva el golpe Aero Boy Lo lleva ahora si Oye Que hizo Uy Ve nomás Ahora si Lo va a llevar Con ese Ve nomás Tan solo Lo deposita Uno Dos Dice Tres Ahí lo están viendo Damas y caballeros Señoras y señores Ahí está el conteo Uno Dos Y tres Ve nomás Es bastante impresionante Como Aero Boy Se está llevando La victoria Y no solamente eso Esos dos campeonatos Ahí se ve Como se llama la victoria Haciendo esas Alas de ángel Y para terminar Con ese bombazo Sobre la lona Y llevarse Así que La victoria a casa Y estoy contento Con dos campeonatos Dios Daniel Se ha ido contento El mismo Aero Boy Con dos campeonatos El hombre Que cuando hace El sacrificio En la lucha libre Lo consigue Creo que el amor Y la pasión La dedicación De la lucha libre Y la técnica Es lo que hace La posibilidad De conquistar Cualquier cosa Y aquí vemos Un gran ejemplo Aquí está el ejemplo Como Aero Boy Ha conquistado El sacrificio De la lucha Y tanto entrenamiento Que ha llevado Mientras tanto Aero Boy Está celebrando Entre el público Con el único Y campeonato Que ha conseguido Esta noche El campeonato De la empresa De Black Más lucha libre Y el mago Todavía Ha quedado inédito No lo puede creer Que se ha quedado Sin campeonato No lo puede creer Todavía Está totalmente Volteando para todos lados Donde se encuentra Después de lo sucedido Creo que está desconcertado Está un poquito ido No sabe lo que pasó No ha reaccionado Muy bien Pero aquí vemos A Aero Boy Que ya Presumiendo Tus dos campeonatos Ahí estamos viendo Como tan solo Se llevó a cabo Esta lucha Lucha Campeonato Y ahora si Vamos a pasar Con la lucha Super estelar Hemos llegado A la lucha Super estelar Aquí vemos El ingreso Parte de la sangre Tejana Este luchador Supernova Y aquí está ingresando También El mismo Oriental Quien perdía la máscara Hacia el mismo Místico Ahí estamos viendo Ingresando al cuadrilátero Mi buen José Anes Oriental Que está llegando Con toda la actitud Pero así que Estamos viendo Como ingresan Los Darks Así que vienen Los sectarios ¿No? Este Dark Este espíritu Que viene Acompanado de De una escoria Esta secta Que viene dando De que hablar Ya hace algunos años En el lado Independiente Después de salir De las tres veces Estelar Aquí vienen Presentándose Este espíritu Que viene Bueno así que Más remasterizado Más fuerte Que nunca Habíamos Muy cambiado Recordar que antes Traía una buena Melena Y hoy en día Lo vemos Bueno así que Completamente rapado Creo que si Van dar espíritu Directamente Este luchador Que salió Desde Michoacán Pero vamos a ver Como dar escoria Enfrentar El mismo supernova El mismo luchador De la sangre tejana Vamos a ver Inmediatamente Que se topó Con parer El mismo supernova Brinca por encima De su oponente El mismo dar escoria Ahí lo lleva El pase Entre las cuerdas Tremendo túnel Creo que lo lleva Una vez más Se equivoca No lo encuentra Lo pone Una tremenda trampa El mismo dar escoria Supernova Se lleva con ese Enganche Cerelona Y también Espaldos planos Supernova Este la sangre tejana Antes luchador Conocido En la arena Nucalpan Oye 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 Tranquilo José Daniels Estamos viendo Como estos luchadores Están dando De qué hablar Están demostrando De dónde vienen De qué están hechos Y así es como Tan solo Se está dando Ese relevo Se da el relevo Aquí viene Entrando Este que es el espíritu Este luchador Que hace unos momentos Estuviera aquí En la arena GDL Pero hace un frente Parece que Se está limpiando Ahora sí Que los pistecitos Como gallitos Se dan la mano Así amablemente Deportivamente Y esto comienza Con la toma del referee Y aquí también Está recibiendo Están recibiendo Tremendo castigo Le están haciendo Presión en la pierna Así es como Tan solo Está respondiendo Por parte oriental Oriental no se deja En ningún momento Ahí estamos viendo Cómo se están resistiendo Cada uno Está buscando la manera De poder jugársela Para poder llevarse Con esas combinaciones Con esos castigos Esos poderosos castigos Gente ya Experimentada Ya de Algunos años De lona Recorrida Aquí Vemos cómo Se ven a las caras No se ven A ver si se están cansando A ver si todavía Le falta más Porque ya se conocen Son viejos lobos de mar Oye este luchador El mío oriental Que ha sido parte Del consejo mundial De lucha libre En su momento En la arena México Pero vamos a ver Cómo el mío oriental Lo están llevando Entre las cuerdas Brinca por encima De su oponente El mío espíritu No lo encontró Muy rápido La habilidad todavía Con sus años Que se carga El mío oriental Pinzas que lo lleva Ahora sí Escory ahí Lo tiene amagado Castigando Ahora sí Y vamos a ver Cómo espíritu Lo llevan Con ese cachetadón Equivocación de equipos Oriental Muy bien Luchador que lo vimos En Japón Luchador que no hemos visto En la arena azteca Budokan Vamos a ver Qué va a suceder Mientras tanto Lo llevas con espaldas planas Lo lleva con patada Espíritu se equivoca Por segunda vez El oriental El luchador que perdía La máscara Frente al mismo místico Este luchador Lleva muy bien La lucha libre Vamos a ver Cómo lo lleva con enganche Creo que se equivoca Una vez más Tercera equivocación Que provoca En parte de esta secta Una vez más Lo vuelve a castigar Trata de esquivar los golpes Y vemos Cómo pica Las tijeras Hacia el mismo Dar escoria Va a volar Va a volar Oriental Y lo engaña Y la posición Del mismo luchador El oriental Acabamos de ver Cómo oriental Es totalmente Un farsante Este luchador Acaba de engañar Bien y bonito Ahora sí Por parte de los Darks Nada más y menos Estamos viendo Que están en una situación Bastante Bastante complicada Están discutiendo O están platicando No sé Abajo del cuadrilátero Pero Ahí estamos viendo Cómo Supernova Está ahí Bastante confiado Y está llegando Con todo Así va llegando Con todo Creo que Se ve Un poquito Más fresco Más activo Más fuerte Que este Que es el espíritu Este que es el escoria Vemos aquí Cómo Pide el apoyo De la gente Y puedes escuchar Cómo apoyan A este que es Supernova Ese Supernova Ahora sí Se la trae Con todo Provocando Un poquito De miedo A su rival Creo que Supernova Está tratando De provocar miedo Al mismo Dar espíritu Y vamos a ver Cómo va a empezar Esta Referida Al mismo Supernova Brinca por encima De su oponente Vamos a ver Cómo la gila De habilidades Está cargando Patadas Que le quita La filiación Al mismo Supernova Ahí estamos viendo Bueno José Daniel Cómo tan solo Están Y esta lucha Se está saliendo A control Ahora sí que Se está llevando Abajo el cuadrilátero El camarógrafo Está persiguiendo Al mismo Dar espíritu Llevando al mismo Oriental Pasándolo Ahora sí que Lo acaba de estampar En ese En ese pedazo De lámina Creo que Tus luchadores Estaban muy creciditos Muestro hermano Israel Bala Estaban muy creciditos Pero aquí ya le están dando Su merecido Y aquí viene Con una silla Este que es el espíritu Para hacérselo probar A este que es el oriental Que lo lleva Y se come Esa silla Ahora sí directamente En el rostro De este que es El oriental moreno Ahora sí que Ni modo Ni modo Lamentablemente Ahora sí que A quien le tienen Que bajar los humos Pues se los tienen Que bajar Así es No que vemos Como los están Castigando Después de tanto Tanto descontrol Que hubo Parece que Ya se han acomodado Y siguen castigando Parece que Ya fue por más Sillas No sé si las quiera Para sentarse Para cuando se cansen O para que Que las quiera Pero aquí ya Esto se está poniendo Más emocionante Se está poniendo Interesante Porque esta lucha Están subiendo Ya sillas El público está Exigiendo Que se lleve a cabo Una lucha extrema Estaría súper bien No sé tú ¿Qué opinas Alberto? Me gustaría Una lucha extrema Sobre todo Sobre el oriental Lo que es de las Dinastas Morenos Cintia Moreno Rosy Moreno Esther Moreno Así es de que Vamos a ver Aquí ¿Qué se da? Sobre ese que es el oriental Acompañado de este Nova Que ya también Está agarrando su silla No llega a agarrar su silla Y dicen Presta la silla aquí Tú no lo debes de agarrar Porque tienes que hacer Una lucha limpia Ahora sé que tan solo Esto es Pues imperdonable Por parte El refre está Exigiendo lucha limpia Pero hace unos instantes Acabamos de ver Cómo los dejó utilizar Esas sillas Pero ve nomás Cómo los reciba Con patadas de compadres Es que subieron las sillas Para sentarse O sea Es bala Pero esto es pensado Era un mal No creo que no Ahora sí vemos Inmediatamente El mismo Da de espíritu Castigando a Supernova Y ahora sí La sangre tejana Este luchador Que trae la herencia Parte de la anastía tejana Creo que De muchas luchas Que vimos Con el tejano El tejano junior Y ahora este Supernova Que ha creado Su propia historia Mientras tanto Vamos a ver Inmediatamente Cómo los resortean Entre las cuerdas Patada del compadre Patada del compadre Dominando muy bien Lo llevan Resorteando Ahora sí Jalones de pierna Para Supernova Le rompen los tendones Casi casi Al mismo Supernova Y vamos a ver Qué va a suceder Porque el mismo Supernova Ha sido castigado Busca el contrario Tres espaldas planas Vamos a ver Qué va a suceder Esta sangre De tejana Siendo castigado Supernova Con torniquete Patada directamente En el antebrazo De Supernova Estos luchadores Dar espíritu Dar escoria Haciendo alapados Hacia el público De la arena Roberto Paz Black Más Lucha libre Hace posible Esa lucha Enfrentamiento Que se enfrentan Esta noche Y mientras tanto Supernova Vamos a ver Cómo lo van a llevar De cosa a cosa De esquina a esquina Golpe Que lo están tratando De dominar muy bien Al mismo Supernova Recordate Mis hermanos Daniel Que estos sectarios Han trabajado Por muchos años Juntos Aquí en equipo Y es muy difícil Que ahora sí Que los puedas hacer Equivocarse Están sabiduría Porque son muy Muy grandes luchadores Y aquí vemos Aquí mismo ves Cómo están trabajando Con este Nova Y con este Que es el oriental Y creo que sí Claro que sí Ahí estamos viendo Cómo esta lucha Se está llevando a cabo Cómo por parte De los Darks Están dominando Arriba del cuadrilátero Pero Supernova Está respondiendo ¿Qué es lo que está sucediendo? Ahí estamos viendo Cómo lo está posicionando Lo está preparando Tijeras Que lo acaban de sorprender Sacando el cuadrilátero Ahora sí Que no se deja En ningún momento Viene rápidamente El camarógrafo Estamos transmitiendo Súbete al RIN Y Conectados TV En diferentes plataformas Estamos directamente En seis plataformas De lucha libre Y bueno Y en una plataforma Que es contenido Totalmente diferente Sí, sí, sí Hay que dejar en claro Todo esto Pero ahora sí Que continuando Con esta lucha Jajos Daniels Alberto Enrique Vamos a ver De qué cuero salen Más correas Hace unos instantes Acabamos de ver Cómo Dar escoria Dar espíritu Estaban dominando Arriba el cuadrilátero Tremendo Tremendo error Que acaban de dar Oriental el mismo Supernova Ahora sí Que por unos instantes Se descuidaron Pero acaban de recuperar Esta lucha Sabes que Yo estoy con los hectáreos Totalmente Al cien por ciento Porque yo soy De las sectas Señores Y un Nova Y este oriental No creo que se ve La victoria Frente a los Frente a los de uno Sí, sí Vamos a ver Ahora sí Cómo castiga El mismo oriental Al mismo Dar escoria Dar espíritu Mientras tanto Vamos a ver Qué va a suceder Porque lo están llevando En enfrentamiento Y ahora sí Oye, mira Qué están haciendo El contero tres Con espaldas planas Uno, dos Y dice nada Ahora sí Qué tremenda reacción Esto es sumamente Cardiaco Porque cada uno De ellos Tienen que estar Al tanto De todo lo que Están haciendo Porque si no El mínimo error Les puede costar Pero ahora sí Que estamos viendo Que se están preparando Sale con ese tope Tope con hilo Rápidamente Se viene ¡Wow! Con ese estilo De torniquete El público se quita Se mueve a un lado Como siempre La porra NDO Apoyando ahí A la arena Roberto Paz Sí, creo Por NDO Al cien por ciento Y no se quitan No se quitan No se quitan Porque el que se quite Ya saben Cómo le va Señores Sí, sí, sí Ya sabemos Cómo les va Al Dani Le gusta quitarse Ah, todo bien Todo bien Y nos encontramos A través de TV Conectadas TV Mientras tanto Ahora sí El ingreso De estos luchadores Saludos Nada más y menos De José Jesús Farías Génesis Solano Que nos está acompañando Andrés Victoria También Fantasma Maligno Herrería Herba También nos está acompañando Un saludo también Para Elisotelo Que nos está viendo ¡Ah, caray! Un saludo para Enrique Sánchez Y también Un saludo para Alfredo Díaz Vamos a ver Me da también Patadas en casa Desancadía Que la acaba de inyectar Ahí estamos iniciando Con el control Uno, dos Y dice Casi número tres Casi se acababa todo esto Ve nomás Cómo están reaccionando Una vez más Lo lleva Espalda plana Uno, dos Nada Así es como tan solo Se acaba de quitar rápidamente El mismo Supernova Se encuentra Muy desesperado Oriental también Ahora sí que todos están Muy desesperados Ya quieren llevarse esa victoria Pero ahora sí que Esto no se puede acabar Así como así Esto Tiene que continuar Estamos viendo Como tan solo Lo sorprende Con estilo de casita Un, dos, tres Y ahí se está acabando Todo esto Esto no me agrada A mí Esto cantó muy rápido Este referente No sabe contar Contó demasiado rápido Oye espérate Espérate tantito Mientras tanto Dar espíritu Es falta algo más Y espíritu Ahora sí Va a terminar Con el mismo Oriental Vamos a ver Qué va a suceder Un saludo para Ernesto Moreno Que nos está acompañando También Diego Rosales Bombero Dice Hugo espíritu Muy bien Saludos Te mando muchos abrazos Un saludo Un fuerte abrazo Desde aquí Guadalajara Jalisco Para todo el mundo Para todas las personas Que nos están viendo Y ahora sí que Estamos viendo que esto No se terminó así tal cual Sino que Tan solo Uno de ellos Fue eliminado Y estamos viendo A Supernova Contra Contra el mismo Dar espíritu Así ya Ahora sí Ya quedaron Eliminados Estos dos Y ahora queda Supernova Y espíritu Ya Ellos definirán Quien se lleva la victoria Para su bando Cuidadito Que quien lo está cazando Se lo lleva En paquetito completo Uno dos Y solamente Dos segundos Acabamos de ver Allá a lo lejos Como Uno de ellos Dar escoria Acaba de ser sorprendido Pero ve nada más Tremendo Tremendo Foul que le acaba de aplicar Alberto Enrique Buen favor señores Le pegó en la pierna Ahí estamos viendo Como Oriental Acaba de interrumpir Pero fue Demasiado tarde ¿A qué se mete? Oriental Le está explicando Al referee Que le dieron Tremendo foul A Supernova Ahí estamos viendo Como Dar escoria Dar Perdón Dar espíritu Y Dar escoria Se están llevando A la victoria De una manera deshonesta Haciendo trampa Haciendo foul ¿Cuál foul? No lo fauleó Le pegó en la pierna Que se vuelva a repetir Ahorita No sé por qué Porque Johan Si está ganando Limpiamente señor No, no, no Claro que Claro que no No le ganó limpio Le ganó Pero muy, muy mal Ahí estamos viendo Como Supernova Se encuentra Muy molesto Por lo que acaban de hacer Se está riendo Se está riendo No lo fauleó No, no, no No se le ve La sonrisa ¿Cómo puedes ver eso? Tiene la máscara No se le ve El rostro Ahí estamos viendo Como están levantando Los puños Un símbolo de victoria Una victoria Muy, pero muy sucia Y ganaron mis sectarios Y pues bueno Muchísimas gracias A todas las personas Que nos acompañaron En esta noche Muchísimas gracias Por estar aquí Recuerden aquí En Lucha Libre Vamos a traer El contenido más fresco Más nuevo Más importante De Guadalajara Jalisco Y sus alrededores De mi parte Sería todo Cuídense mucho Su servidor Israel Bala Los acompañó En esta noche Y en unos momentos más Arena Arena Todaltecas Así que En unos momentos más Continuamos